Durante el taller informativo del Fondo Nacional Emprendedor 2014, el titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego, anunció que la fusión del Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca y el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa permite atender una demanda de 9.500 solicitudes de empresarios y emprendedores al año. Recordó que 118 millones de pesos fue la inversión del fondo en los últimos tres años, lo que permitió apoyar proyectos de incubadoras, foros emprendedores, caravanas de emprendedores y red oaxaqueña para mover a México, entre otros, lo que benefició a más de 1.800 micro, pequeñas y medianas empresas solo en el 2013. Se han colocado 2.260 millones de pesos desde su constitución, pues anteriormente se colocaban con el FIDIAPO por el orden de los 11 millones de pesos anuales. ¿Y saben cuánto costaba operar FIDIAPO? 8 millones de pesos anuales. Y por cierto, se manejaba con una cartera vencida del 72%. Así atienden 9.500 solicitudes anuales de crédito. Por tanto, estos 2.260 millones han llegado a la reactivación económica, a programas emergentes, a lo agropecuario, al transporte. Estos camiones que se pudieron renovar el año pasado son con apoyos de este mismo fondo. Microcrédito, estudiantes universitarios. En su intervención, el Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional del Emprendedor, Alejandro González Hernández, impartió el taller sobre las reglas de operación y convocatorias en Oaxaca a los empresarios asistentes, donde resaltó que la finalidad es recoger propuestas y opiniones de los usuarios y tratar de simplificarlo más, para que sea beneficio, expedito y eficiente el trámite para accesar al fondo de 9.377 millones de pesos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Gracias!